Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada de escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, EVEI, La Casa del Libro, El Fenac y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de cuentos y ahora la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La peligroja rebelde, un drama romántico histórico, ambientado, y la regla de 1745, durante la última revuelta a Jacobita y que si queréis adquirirla la podéis adquirir en El Corte Inglés, en Amazon, en La Casa del Libro o en la página web de Autores Indie. En este mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como en La Corte de Alejandro VI, Noble Plebello o El Conquistador del Mundo, su Alejandro el Magno. También reseño obras de grandes autores como El que fue otra mancha y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. Asimismo he establecido una sección dedicada a la Biblia, de la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura. Y la última intervención que hemos grabado sobre él ha sido La Casa Andalucía en Barcelona, 28 de febrero, con motivo del Día Andalucía, sobre una exposición de carteles taurinos en los cuales él actuó como mediador y estuvo también presente el llamado torero inclusero. Por otro lado, también hago novelas espontáneas, esto es la radio de la voz, como La Torre de Piedad en la Costa y Castilla en la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en este mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema del ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, os voy a hablar de un tema que es controversial, controvertido, importantísimo, trascendental, como todos los temas de la Biblia, y que durante un tiempo he pensado que tenía que afrontar. Y es el tema del peligro de no saber interpretar correctamente las Escrituras. Sobre todo para aquellas personas que creemos en la Palabra de Dios, que somos creyentes, que somos cristianos, es imprescindible el saber interpretar la voluntad de Dios, porque si no, nos vamos a perder en un laberinto de temas y de caminos que no son los que le interesan a Dios. No vamos a caminar con Dios, no vamos a, de alguna manera, entender lo que es el mensaje de Dios que está en la Biblia. También he dicho que es importantísimo el tratar de entender la Biblia como un todo, esos 66 libros que son interesantes desde el Génesis al Apocalipsis, que forman un único libro, y que en realidad no se contradicen el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Eso requiere un estudio profundo, una exégesis, el hablar de lo que son las profecías, las promesas de Dios, y evidentemente escuchar a personas que están muy preparadas, como el profesor, el teólogo, el doctor Baru Korman, del Instituto Sera Abraham de Israel, que efectivamente sabe lo que está diciendo y estudia la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Y además, como es hebreo, como es israelita, nos habla efectivamente de cómo se escribió la Biblia y esa interpretación que es la que le interesa a Dios, que entendamos. Las traducciones se pierden muchas veces elementos de interés y hemos de estar atentos efectivamente a lo que puede ser la interpretación correcta, porque también lo he dicho muchas veces que no es de interpretación libre y que la Biblia solamente tiene una interpretación que es la que exactamente está en la Biblia. Por lo tanto, tengamos cuidado con esto, porque muchos teólogos, incluso cristianos, incluso pastores de la Iglesia, ya sea por ingenuidad, ya sea por no haber profundizado bien, que es lo que hacen interpretar no correctamente las Escrituras. Y aquí no estoy yo diciendo que yo lo haga perfecto o lo haga bien, lo único que estoy haciendo es advertir que se tenga cuidado. Entonces, muchas veces por ignorancia o por ingenuidad no se da la interpretación correcta. Por ejemplo, he escuchado muchas veces que ya Dios no tiene nada que ver con la nación de Israel, ya terminó y habrá otros tiempos otras modas. Y esto no es verdad. Sabemos que la nación de Israel es importante para Dios porque a partir de ahí es como efectivamente después se va a salvar la humanidad. Por lo tanto, Dios no ha terminado con la nación de Israel porque la tiene presente. A partir del pacto que hizo con Abraham en el Génesis, sabemos que de ahí descenderán la nación de Israel, las doce tribus de Israel de Jacob, al cual le cambió el nombre y le llamó Israel. Y a partir de este momento, todos los linajes de la tierra van a configurar, no solo en el sentido de que ya no habrá ni judíos ni gentiles, pero ese pacto, esa promesa y esas bendiciones que se le dan a Abraham, ahora nosotros los cristianos la vamos también a recibir. Esto es una. Y otra es, por ejemplo, una interpretación errónea cuando se dice que, bueno, el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Esto no es cierto, porque Dios es el mismo siempre. Y Jesucristo no vino a cambiar la ley mosaica, sino todo lo contrario, a perfeccionarla, porque es el Hijo de Dios. Por lo tanto, cuidado con estas cosas de interpretar libremente, porque esto no es así. Esto es un peligro, esto es una cosa que no nos viene bien, y por lo tanto haríamos bien en estudiar la Biblia profundamente, porque cada vez que la leamos, vamos a descubrir un tesoro nuevo y la vamos a entender de otra manera. Dios quiere, por lo tanto, que vayamos estudiando constantemente su palabra, pero en todos sus libros. Y no solamente unos libros y los otros no, porque muchas veces también he descubierto o he visto que no se habla de los profetas, y esto es importante. Los profetas son hombres de Dios y mujeres de Dios, que también las hubo, que son imprescindibles para que nosotros entendamos la palabra de Dios. Porque esas preguntas que se hicieron ellos, también son las preguntas que nos podemos hacer nosotros. Eran seres humanos, y aunque evidentemente no vivieron en nuestro tiempo, los problemas, aunque nos parezca mentira, eran iguales o parecidos. Cuando el profeta Bakú le dice a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, me vas a dejar ver todas estas injusticias, todas estas calamidades? Nos podríamos hacer la misma pregunta. Ante un mundo caótico, un mundo equivocado, un mundo sucio, en todos los sentidos, que es el siglo XXI, que estamos viviendo, aunque ya el siglo XX también estuvo lleno de calamidades, de guerras y de desgracias, uno se pregunta, bueno, Señor, ¿hasta cuándo va a seguir esto? Porque no olvidemos que cada uno, cada persona es hijo de su generación y está viviendo, este siglo, estamos viviendo un clima de inestabilidad en todos los sentidos, política, económica, de mala salud, física y espiritual. amenazas constantes, el clima, un calor espantoso, ahora una plaga de chinches en París, o sea, unas cosas que dices, bueno, ¿qué está pasando? Y todo esto tiene un nombre que se llama pecado. Ahora, no confundamos, que es verdad que el hombre ha destruido la naturaleza y esta se está vengando, pero no todo se debe a la acción del hombre. Y aquí es cuando nos damos cuenta de que se está cumpliendo la palabra de Dios. Si no sabemos estudiar bien la Biblia, yo la primera puedo cometer errores, si los cometo, evidentemente, si no hacemos un análisis profundo, si no escuchamos a los que realmente saben del tema, como los grandes teólogos, nos vamos a perder, vamos a empezar a decir cosas que no tienen sentido y vamos incluso a extraviar a otros. Pero no porque nosotros seamos importantes, que no lo somos, porque nadie es imprescindible, sino simplemente porque el Internet tiene un poder tremendo. Y luego mucha gente que se deja llevar y la palabra tiene mucha fuerza. Entonces, utilicemos la palabra de Dios para intentar salvar las almas. Lo he dicho, y con esto termino hasta la saciedad, que no hay, y lo sigo pensando, que no hay gloria más grande, ni honra más grande, que ser embajador de Cristo. No hay honra más grande, ni presidente del gobierno, ni rey, ni reina, ni millonario, ni la gloria, ni el poder, nada se puede comparar a esto. Porque es un privilegio que nos da a todos aquellos que estamos bajo la sangre de Cristo, que nos hemos convertido a Yeshua, a Masía, al Salvador del mundo, al Mesías, y esto es algo que puede hacer cualquiera. No es porque nosotros seamos privilegiados, sino porque todo el mundo está invitado, porque para Dios no hay mimados ni consentidos, no hace excepción de personas, todos estamos llamados al reino de los cielos. Por eso, es importante que la gente escuche la palabra de Dios, porque eso les va a dar respuesta a muchas preguntas, nos va a hacer mejores, no porque nosotros lo seamos, sino porque desde el mismo momento en que ya tenemos al Espíritu Santo, nos hemos convertido a Jesucristo, al Hijo de Dios, empezamos a ver al mundo de otra manera. Y aunque evidentemente pecamos y aunque evidentemente nos vamos a confundir y vamos a cometer errores porque no somos perfectos, sin embargo, vamos a tener este privilegio tan grande de poder presentarnos ante Dios, no sufrir la ira de Dios de los últimos tiempos y ya Dios nos va a perdonar los pecados y va a ver en nosotros al Salvador. Esto ya tendría que hacernos pensar que hay una esperanza que el mundo no se va a acabar con una tragedia y se van a morir todos, esto es mentira, que vamos a ver muchas veces las engaños y las trampas de Satanás y de sus, digamos, compinches, que muchas veces usan las personas o bien como brujos o bien como asociados para hacer todo el mal posible, todo este índice de criminalidad en Suecia que están ganando las bandas criminales, en Haití, toda esta revolución, toda esta maldad de la juventud, todas estas cosas tan horribles que estamos viendo y que todo esto nos indica que el mal sabe que cada vez le queda menos tiempo a Satanás y todo esto lo está revolviendo. Entonces, no tengamos miedo, sabemos que Dios es el Shaddai, el Todopoderoso, Hashem, Adonai, Jehová, el Dios de los ejércitos, el Padre Eterno, el Creador de todo, el Padre de Cristo y que no nos va a abandonar, pero tenemos que confiar en Él. Por lo tanto, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de ánimo a todas aquellas personas que confían en Cristo, que confían en Dios y recordar que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guía y los protege. Por lo tanto, yo lo que quería decir es que de nada sirve que estudiemos las palabras de Dios, que estudiemos los libros de la Biblia, los profetas, todo lo que ha ocurrido, los salmos, tal, si realmente no entendemos la palabra de Dios. Primero, tenemos que ir a Cristo, tenemos que aceptarle y Dios se encargará de darnos conocimiento, pedir y se os dará, llamar y abrirán y buscar y hallaréis. Por lo tanto, esto es lo que quería decir, que no es de interpretación libre, la Biblia, que se ha de entender como un todo, que no separemos un libro de otro y pensar que Dios siempre es exactamente el mismo. Y esto es lo que quería decir sobre el peligro de no interpretar bien las escrituras y gracias por haberme escuchado.